Continuamos en los servicios diarios de la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, este sábado 27 de mayo de 2003. Los estamos invitando para que ahora a la una de la tarde nos encontremos afuera de la estación Brises de Mayo para planear qué hacemos con la reinstalación del cable aéreo de Siloé, la opinión desde la comunidad. Una de la tarde, Brises de Mayo, duro.